¿Quién desea algo más, madame? No, gracias, Peter. Todo está perfecto. ¡Ay, me encanta la hora de noche, chichito! ¡Familia! ¡Ah, claro! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Ahora, Peter! ¡Aquí me trae un cuchillo para que los mamá de aquí! ¡Yo quiero una de pie! ¡Aquí me trae un cuchillo para que los mamá de aquí! ¡Aquí me trae un cuchillo! ¡Aquí me trae un cuchillo! ¡Al fondo hay sitio! Desde el miércoles 22 de junio, en América.